¡No, no, no! ¡Maldum! ¡Mogólico de mierda! ¡Hijo de puta! ¡¿Qué querés que haga con Mogólico?! ¡Si lo tengo! ¡No puede ser! Juego con un... ¡Chabón de chicha de rueda, boludo! Rayo, no sabías ser un cliente, boludo. Yo, jota, jota, jota veo una inteligencia artificial de Rayo. ¿Vos querés jugar a jungla? ¿Te nadás en la jungla? Que yo soy bueno en la jungla. Bueno, dale, pulea, a ver, te quiero googlear. De Rayo, y te juro que primero me la cojo y después la cago a trompadas, esa de puta, hija de puta. Y estoy hablando de una inteligencia artificial para que no me rompan la bola con la cancelación y toda esa mierda. Y después la metiste en el calabón. Yo veo una, literal, una inteligencia artificial de Rayo que viene y me dice ¡Hola, invocador! Y me empieza a hablar como una puta compu. Primero me la cojo. No sé por dónde le meto el pito porque no sé cómo funcionan las IA. Pero ponerle que sea un robot, le meto el pito en la boca y después lo cago a palos y le rompo todos los circuitos y después lo meo y le saco fotos, boludo. Y la subo a YouPorn, boludo. Rayo, empresa de mierda. Rayo, te hijo de puta. Hace bien un cliente hace 20 años que tenés el juego. Tu cliente no anda. ¿Cómo pueden ser tan inocos? ¿Cómo pueden ser tan inocos? Cogida, boludo. Nivel 7. Lo imagino a Baldu. Ahí... 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 El kill alert y me lo viste vos, boludo. Se pone loca. Se pone loca. Lo imagino... No, boludo. Pero vos sos estorado. Porque vos me boqueás a mí, boludo. No, pará, pará. Vos me boqueás a mí. Pero vos le bañás todos los picas baluxitas cuando jugamos. Le bañás a Cali Fiora y no sé qué otra poronga más juega, boludo. ¿Me vas a comparar a Baluxita con Guiara, la concha bien puta de tu madre? Eh, Baldu, te van conmigo. Pero aparte yo estoy jugando una flex. Yo sé cómo me la mío. Se quejan. Se quejan. Se quejan. Se quejan de que no juega a Mina, boludo. Este hijo de puta le hace bullying en la jungla a la pobre guacha, boludo. Yo no le hice ningún bullying, amigo. Que no, boludo. Que no, boludo. Que no, boludo. Que no le hace ese bullying, Solete. Bueno, boludo. Conseguí un bronce y ponela contra un bronce que le gana, boludo. Y si vos sos un bronce, boludo, que querés aparentar. Que se bronce, boludo, si esa partida te rompí el orto, boludo, que bronce. Pero bueno, obviamente me rompiste el orto, boludo. Fijate. Vas a ver. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. No, no, así es que es raro, boludo. Ni siquiera es raro, boludo. Vaya en top, dale, vaya en top. Vaya en top, vaya en top. No, no, lo tiene que pedir, lo tiene que pedir. No, el silence, el silence es lo mejor que hicieron en el juego. Lo tiene que pedir. Seguís comitiendo un magalpito horrible. Joder Robinson. BOLUDO, que haces en top, cuando esté en dragón, estamos baqueando. Cuando estuve en top, amigo Zorakest. ¡Presión! ¡Presión, gorda p***, oh! ¡Sos un anjo, promotingando en aquinta, lo horrible! no puedo ser tan molesto solanca se una gordo puta no puedo ser tan head me si la encia boludo no me puedo mover escuchame peloto o sea vos tardás menos en cenar el uber te dejó la puesta de barrio no porque te vio la cara de pelotudo xx 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 ¡Aquí se atrae el orto, brujo! ¡Escuchame una cosa, pelotudo! ¡Escuchame una cosa, pelotudo! Es que me pongan las gafas... Ah, flasheol, muy cagón. Zapame una Q de onda, la concha soreta de tu hermana. Pero te curás con la wey, pelotudo. Sí, después de 73 hits me curó con la wey. No, pero con tu pasiva, pelotudo. Y sí, por eso, por eso. Ahora voy así. Tiro cringe y me muero. No, 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 no. Y yo tirándole al barro en la cara. ¡Pero tenés que ir antes, boludo! ¡No puedo ir antes! ¡No puedo! ¿Cómo que no? ¡Tenés flasheol el R, boludo! ¡Level 2! ¡Ah, es mi culpa que seas un down! ¡Aceptalo, boludo! ¡Es simplemente jugar con la wey! ¡El chabón se ha gasto flash y yo lo tengo! ¡El chabón te emite de vida! ¡Flash Q! ¡Pinchó! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Qué mierda es este! ¡Vamos, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te necesitas nuevas skins? ¡Registra en CSGOFAST! ¡And make your teammate jealous! ¡Boost your inventory in a few clicks! ¡Enter promo code and get bonus! ¡Lenco en video description! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Fue fuerte! ¡Fue fuerte, boludo! ¡El anterior fue tranca, boludo! ¡Me sonó la cabeza de la locura! ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué chabón tan chupapija, mana, pollo! ¿ربos años, boludo, boludo? Por respeto, por respeto! ¡Ale, dale! ¡No, no! ¡Sáquense el otro! ¡No, dale! ¡No te瑕, boludo! ¡Gualidad, hijo de puta, bude sola, todo a contraer! ¡Por qué te quieres entregar! ¡Había que sacarlo, búnamo! ¡Había que sacarlo! ¡Había que sacarlo! ¡Había que sacarlo! ¡Po' la partida S! ¡Po' la partida S! ¡ morph,게요! ¡Por la partida S! ¡Por la partida S! ¡Por la partida S! ¡por la partida S! ¡Por la partida de C! ¡Por esto es una mierda! No sé lo que es morir boludo ¿Dónde está el equipo boludo? No, 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 se atrapa No, Baldu, Baldu es asmático, Baldu es asmático Bludo, pero mirá lo que me pega la Katarina, retrasado, mental No puede ser nada ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, Baldu es un... ¡Señora! ¡La tengo acá abajo, la concha de tu hermana, boludo! ¡Qué mierda que le hay que haga! ¡Oh, my god! ¿Pero qué tira la R, boludo? La R le corta su R, boludo, la tiro cuando ella ultea, pero ya había ultiado No me hago cargo de la Katarina, suele rompí el orto a viso Baldu, Baldu es un hijo de una gran puta ¡Fua, boludo! ¡Fua, boludo! Y raste la E y la mina estaba parada, parada Como vos te pajeás parado, ella estaba parada ¡Pará de pajearte! ¡Pará de la E! ¡Pará de no me pajeo! ¡Pará de no me pajeo! ¡Pará de no me pajeo! ¡Y no, y no! Lea Tejeda 0-2, gracias con el sub, gracias por el sub, amigo ¡Gracias con el sub, hermano! ¡Gracias con el sub, hermano! ¡Es que bien! ¡Mólico! ¡Bueno! ¡Gracias por el sub! ¡La concha bien de tu hermana! ¡La concha bien trola de la vaca de tu hermana! ¡No, boludo! ¡Posta que estos perros están inside, amigo! ¡Tienen un olor a mierda, boludo! ¡Terrible! ¿Qué te dije eso, boludo? ¡Están emanando! ¡Están afuera! ¡Buah, boludo! ¡Están emanando! ¡Están emanando! ¡Una baranda! ¡Están afuera los perros, Baldu! ¡Hay uno acá abajo! ¡Mogálico! ¡No, uno solo, boludo! ¿Por qué no emanás el orto? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ese perro solo es el agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigo! ¡Dale una ducha, boludo! ¡A Taglia, hijo de puta! ¡Tiene un olor a poronga! ¡Terrible, man! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes que alguno lo va a banear, boludo? ¡Lo pedilo, lo pedilo, lo pedilo! ¡No, no! ¡No pedilo! ¿Por qué hiciste eso? ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste eso? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Juego con unos hijos de puta! ¡Estoy todo transpirado a bajar la caldera! ¡Oh, my God! ¡Baldu! ¡Se le desvanece en la mano, boludo! ¡Miralo, miralo! ¡A ver la Q! ¡Bien! ¡No, pedilo! ¡No, pedilo! ¡No, pedilo! ¡No me ultio, boludo! ¡No! ¡Lo tengo que pedir! ¡Tenía flashers! ¡Halari puta! ¡Déjamelo! 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 ¡No, te lo cago con una Q wey! ¡Alma point! ¡Ya me robó tres skins Sissy! ¡Hagame mal! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué jungla mogólico, boludo! ¡Un puto dreino se hizo, chavón! ¡Ay, carajo! ¡No, boludo! ¡Váyanse a la mierda! ¡Pero hago el lasher! Ey, de verdad, de verdad, a todos los que están acá, menos a Sissi, los pudo cagar tanto a piñas, así que me dicen algo y los recabo a trompar. Voy a la casa de cada uno y los cago palo. ¡Pero parada, boludo! ¿Aquí te comiste, boludo? ¡Vente a pensar, boludo! ¡La concha! ¡Me mata, boludo! ¡Eh! ¡Mirá que yo empiezo a tirar el corazón acá, loco dios! ¡Apoya! ¡Apoya! Con el Z, sos una. Con el Z, sí. ¿Yo? ¿Puedo decir qué pasa? ¿Yo? Eh, pará, ¿puedo jugar Zed yo? ¡Por favor, te lo pido, man! ¡Pedime una burga triple, no sé, algo, boludo! ¡Me duele la pancha del hambre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto tiene comida ahí, Baldo! ¡No entres unos doritos, Baldo! ¡Pero si él dijo que pidió, boludo! ¡Eh! ¡No pidió! Y las donuts, y las donuts... Y ahora querés que la tire la mierda, boludo, sí. Amigo, nadie compra pins. Nadie tira un pin en el inventario. ¡Cierra el culo, amabólico! ¡Cierra el culo! ¡Troll de mierda! ¡Te ganó esa Ari! ¡Te ganó esa Ari con caca, boludo! ¡Cérralo! ¡A ver! ¡Mierda que sí, es una mentira! ¡Ese es... ¡El hijo de puta está viendo que no compras pins! ¡El hijo de puta está viendo que no compras pins! ¡El hijo de puta dice que no compras pins, que era 7! ¡7 puntos! ¡El único que jugó! ¡El único que jugó! ¡El punto de capilla! ¡Pidame! ¡Pidale perdón! ¡Pidale perdón, boludo! No te voy a decir que jugás al LIL toda llena de neos, boludo. Casi como el mío, ¿qué? ¡Mobólico! ¡Yo también hago daño! ¡Yo también hago daño si me muero 15 veces! ¡Yo también hago daño si me muero 15 veces! ¡Qué querer! Nada, te estoy bancando una banda. Ahora que lo decís así, te estoy bancando. ¡Bueno, buen medio! Dulce, dulce, vos sos coreano. Yo no puedo kitear a nadie. ¡Amigo! ¿Qué hizo el 30? ¡Qué cabralita, boludo! ¡Es un tarado! ¡Eres un indio, imbécil! ¡No! ¡Braso, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eres un gordo, bravo! ¡Cancerígeno! ¡No, bravo, es un tarado! ¡Qué gana de que engordes de nuevo para poder decíserte gordo, boludo! Capilla no compró, boludo. ¡Para que estoy cambiando el mouse, amigo! ¿Es para estar gordito de nuevo si te decimos gordo inútil, boludo? ¡Está todo trabado! ¡El enano es de mierda! ¡No se le puede decir gordo, boludo! Corralo, corralo con este pic, boludo, está de la torra, está de la torra, está de la torra inside, boludo, y vos va, ya tengo, man, estoy totale, no, no puedo parar de gritar, boludo, a salvo, que hace, que hace, estoy obeso, miralo, miralo, miralo. ¡No! ¡No! Tiene todo el dedo, todos los dedos con cáncer tiene, boludo, no le quedó un dedo safe. Poco se habla de lo que dacheo yo, mogólicos. ¿Qué tiene, eh? ¿Tiene? ¿Este? No. Y, dale, dale, dale. No, vos lo que acabas de hacer lo tenés que pedir. ¡Pero va a pisarme, boludo! A ver, te tengo que hacer un diagrama de espectáculo, boludo. ¡Yo te la pasé, boludo! ¡Tengo que hacer un crucigrama para que darte cuenta que lo voy a, 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 a! ¡Obvio que lo voy a acabecear, boludo! ¡El flash de adorno! ¡Que no pase, boludo! ¡El flash de adorno! ¡Vanena ese, boludo! ¡Vanena ese! ¡Vanena el del flash de adorno! ¿Qué querés que haga con el flash? ¡Mira, de carri sumo, bolito! Al fin, boludo, al fin una partida que juegue Clint, boludo. Los que estamos acá, todos, tenemos que hacer una reverencia a Erick Schwartz. jajajajajajaja que el frito malphite ebu, el puto malphite estaba solivan eh, tuviste solivan medio amigo, le hice toda la linea y la carré igual eh, ultearlo al graga, pidan perdón si, si, era, pero era ultearlo antes y que caiga el jefe eh, baldu, tenes un asma no ganas, no ganas baldu, tenes un asma no ganas sabe como respira baldu asi eh 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 no digas nada 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 dice yo juguete totalmente inside no, 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 vos lo entendes baldu no, no, no digas nada no, para para Pará boludo, pará. Es su montada. Es su montada, boludo. Ay, boludo. Mirá lo que me trae. Me trae cuatro latas de coca. ¡Por favor! No la estás dejando. Que no te coma la de que tenés 15 kills porque no estás jugando bien ni con 15 kills. ¡Estás jugando! ¡Estás jugando mejor que vos, down de mierda! ¿Qué es por el score, boludo? ¡No, por todo! ¡Por todo vos, hijo de puta! Fuiste a matar al Jin ocho veces. ¡Te rompió el orto! ¡Un puto de carre! ¡Cerralo y respetá, mogólico! ¡La puta madre que te parió! No tenemos un dragón hace dos partidas seguidas. ¡Obvio que no! ¡Tengo un equipo con cuatro downs! ¡Qué dragón querés, boludo! ¡Tengo que estar literalmente limpiando los parches en toda la niña! ¡Robando kills! ¡Tenés que estar robando kills! ¡Yo la de vos! ¡Déjamela! ¡Déjamela! ¡Dejamela! ¡Déjamela! 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 ¡Que decí! ¡Me toman, hijo de puta! ¡El otro forro con Lulu! ¡Le encanta la hittear! ¡Ay, boludo! ¡De pedo! ¡Pensé que yo iba a carry, boludo! ¡Me cagué todo! ¡Por eso! ¡No, amigo! ¡¿Qué haces?! ¡Ok, ok, ok! ¡¿Qué haces?! ¡Ey! ¿Qué? ¡Estoy, estoy tomando, estoy tomando, boludo! ¿Querés? ¿Querés la H? ¡Tipiola, tipiola! ¿Querés? ¡Toraca de mierda esa descontrolada está! ¡Y el hittar tiene mobility! ¡Y no se va de bot! ¡Me mueve con tu hermana, pelotudo! ¡Sí, boludo! ¡Pero contame algo que no haga todo el mundo, boludo! ¡Todo el mundo se coge a mi hermana! ¡Me chupo un huevo! ¿Por qué no ayudas a alguien, mogólico? ¡No me ayudas a robarte los campos secos, boludo! ¡Sí, boludo! ¡Ese seco 02 inside, boludo! ¡El Yasuo está de modo diablo, man! ¡No, Baldu, Baldu es asmático! ¡Baldu es asmático! ¡Boludo, pero mirá lo que me pega la Katarina! ¡Retrasado, mental! ¡No puedo hacer nada, mogólico! ¡Lorrele, tú no, boludo! ¡Si tiene la E acá! ¡A tu señora la tengo acá abajo! ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡¿Qué mierda crees que haga?! ¡Me re engañé! ¡La R le corta a su R, boludo! ¡La tiro cuando ella autea! ¡No, boludo! ¡Mirá el ser! ¡Mirá el ser! ¡Mirá el ser! ¡Todo el mundo hace daño si se muere 15 veces como un BOT! ¡Pedid perdón! ¡Pedidnoslo a todos, boludo! Amigos, 15 3 0 dragones un zoológico tenía el otro equipo. ¡Aquíete! ¡No puse el puto! ¡No, tío, 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 tío! ¡Que no le pongan música pa' aquí!